Después de la victoria en la visita al Rayo Vallecano, el Barcelona viajará este lunes con Lionel Messi a Milán para disputar su encuentro de la cuarta fecha de la Champions League ante el Inter. El argentino aparece en la lista de 22 jugadores convocados, por lo que podría ser considerado por el conjunto catalán después de su lesión para el partido del martes que se disputará en el mítico Estadio de San Siro. Las ausencias de los logranas serán las de Samper, Umtiti y Vermaelen, quienes se encuentran lesionados.